¿Cuál es la relación de nosotros, los descendientes de los sefarad, que fueron expulsados de sefarad en 1492? Y esta tierra de España, donde nuestros generadores moraban durante muchas generaciones. Durante más de 500 años, nosotros, los sefardíes, morábamos y de ahí estamos morando en tierras alianas, como la Turquía, la Grecia y la isla de Rhodes. Y ahora en los Estados Unidos, donde somos ciudadanos como otros, y donde los jóvenes no hablan ni una palabra del ladino que se sentían de sus papús y sus nonas. Después de tanto tiempo con memorias de Inquisición y Geruch, ¿qué quiere la España con los sefardíes de hoy? ¿Y qué quieren los sefardíes con la España? Crecido en una casa sefardía aquí en Seattle, sentía desde era criatura la lengua judea española que hablaban todos mis parientes. Cuando entré a la escuela y después a la universidad, decidí empezarme la lengua española porque ya sabía algunas palabras de mi familia, y me vino esta lengua castellano muy colay. Después, quise irme a España para constatar qué era la tierra de mis abuelos. Moraba en España dos años y ambicí la historia y la cultura de los españoles. Durante estos años, ninguno sabía nada sobre los judíos del país ni sobre las contribuciones que hicieron la cultura española. Cosas ya se trocaron. Este año, con mi marido Joseph y otros miembros de la comunidad de Seattle, Joel Benelio y Albert Maiman, viajimos a España. Estamos muy agradecidos a nuestro amigo Antonio Sánchez, que es director de Relaciones del Gobierno para la Universidad Central de Washington, y por toda su ayuda en este viaje, y también al estimado cónsul honorario de España, Luis Fernando Esteban, quien fue reconocido por el profesor NAR antes. Sin Fernando, este viaje no habría sido posible. Él me mostró una España de nuevo, una nueva España del siglo XXI. Esta España es una España diferente, una España que verdaderamente quiere saber su historia y su cultura, incluyendo la vida de los judíos. No solo la vida de los judíos antes del Gerush de 1492, ama también la vida y la cultura de los sefardíos durante los 500 años de Galut, y la vida y cultura de los sefardíos de hoy. Y es probable ya que España ofrecerá su detanza a los sefardíos. A nuestro parecer, la España nos ofrece nuevas oportunidades importantes para desarrollar y renacer nuestra cultura sefardíos y la cultura judía en general. Durante nuestra visita, conocimos personajes de gobierno, política y cultura muy importantes en España, judíos como no judíos, y todos nos aseguraron que el interés que muestra la España para todos los judíos es para que ellos crezcan la España también. Que la España recuerde la comunidad tan importante, mas, desgraciadamente, fue expulsada y casi olvidada. Ahora en España, quería abrazar esta historia, esta cultura, y a nosotros los sefardíos también. La Nueva España ya hizo mucho. El gobierno español ya apoya una escuela judía en Madrid, y un centro sefardíos Israel en Madrid también. El centro sefardíos Israel hace programas en todo el mundo para juntar las comunidades sefarditas, y para apoyar investigaciones históricas y culturales. Hay grande y verdaderamente interés que sale a luz de nuevo. Cada día pedimos más y más nuestra lengua, ladino, y nuestra cultura. Cada uno y uno de nosotros se puede jugar un rol importante ahora, en guardando la lengua de nuestros papús, nuestras nonas, los usos y costumbres. Cae a nosotros para asegurar que las generaciones venideras vayan a saber el rol que los sefardíos jugaban en la España, y que pueden jugar de ahí en día, para conocer la riqueza de una lengua que pedimos, avagar, avagar, ama, que podemos salvar. La oportunidad es pechina ahora mismo. Tenemos un aventaje aquí en la Universidad de Washington con el programa MASHUS de Estudios Sefardís. Gente mira a vosotros y a vuestra comunidad para dirigirse por el camino derecho, así que tenemos una gran comunidad jalis sefardita con la Universidad Común a ver valutoso. Esperamos que vosotros todos queráis participar y dar una herencia muy fuerte a vuestros hijos, nietos y a las Dorot al Alvinir. Si queréis más información sobre lo que España hace para los sefardíos, sobre la susitanza española, sobre viajes a España, sobre laboros entre la Universidad de Washington y su campus en la ciudad de León, y sobre los programas que vamos a hacer o queréis participar por otros caminos, calé a enseñar vuestros nombres y algunas en las fojas que tenemos fuera. ¡Gracias!